Prisa Latina Música, maestro Para el cariño de mis cariños Música, música, música Sandra Isabel Vito Fernando, mi amigo del alma La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Música, maestro Con favor a Puebla Un día como hoy Por cosas del destino Conocí una linda chica De ella me enamoré Nosotros no hablamos, demostramos Amarnos para siempre Todo fue mucha alegría Pero un día terminó Música, música, música Todo eso que sentía No era amor sincero No sé lo que sería Pero ella me engañó Ya no estás a mi lado Corazón, te has marchado Dejando entristecido A mi pobre corazón Ya no estás a mi lado Corazón, te has marchado Dejando entristecido Dejando entristecido A mi pobre corazón Música, música, música A mi pobre corazón ¿Cuál es la empresa más exitosa del momento? Para nuestra productora El Citadel es para que lo baile Aquí les traigo de comer a mis pollitos Aquí les traigo de comer a mis pollitos Música, música, maestro Nosotros no hablamos Nosotros no hablamos Demostramos Con sabor a huevo La empresa más exitosa del momento Todo eso que sentía No era amor sincero No sé lo que sería Pero ella me engañó Ya no estás a mi lado Corazón, te has marchado Dejando entristecido Dejando entristecido A mi pobre corazón Ya no estás a mi lado Aquí les traigo de comer a mis pollitos Corazón, te has marchado Dejando entristecido A mi pobre corazón A mi pobre corazón Música, música, música Música, música, música Cuando estás a mi lado Corazón, te has marchado Dejando entristecido Dejando entristecido A mi pobre corazón Ya no estás a mi lado Corazón, te has marchado Dejando entristecido A mi pobre corazón A mi pobre corazón